La época de abrazos entre James Comey y Donald Trump definitivamente es cosa del pasado. El exdirector del FBI quedó tan anonadado con los comentarios de Trump que decidió hacer un recuento escrito de todo lo dicho en las conversaciones entre ambos. Según uno de los documentos, el presidente le pidió cerrar la investigación sobre el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Espero que pueda encontrar la forma de olvidarse de esto, dijo Trump, según Comey. Flynn es un buen tipo, espero que pueda acabar esto, insistió el presidente. Esta podría ser la evidencia más clara de que el presidente podría haber tratado de interferir en la investigación del FBI sobre Rusia. Comey compartió estas notas con funcionarios de alto rango del FBI. Creo que esto confirma lo que mucha gente ha venido sospechando en los últimos días, que es una clara obstrucción a la justicia de parte de esta administración y directamente de parte del presidente Trump. El encuentro se realizó dos días después de que Flynn fuera despedido por no revelar al vicepresidente sus conversaciones con el embajador ruso. La Casa Blanca niega estas acusaciones. El presidente nunca pidió al señor Comey o a cualquier otra persona acabar ninguna investigación, incluida cualquier investigación que involucre al general Flynn, declaró la administración. No hay ninguna evidencia de que se haya cometido un delito, dijo este congresista republicano. Pero este abogado y congresista opina que las notas de Comey sí son evidencia. Si lo que él dijo es verdad, entonces tenemos una oportunidad donde yo creo que puede estar una situación donde debemos dar un impeachment al presidente. Impeachment o juicio político. Comey escribió notas sobre cada encuentro o llamada telefónica con Trump porque decía que le incomodaba lo que escuchaba. Lo que esto demuestra, estas notas, estos diarios, lo que nos comprueban es que se necesita una investigación independiente. Trump sugirió que había grabado las conversaciones con Comey y círculos cercanos a Comey afirman que debería entonces mostrarlos para ver quién tiene razón. La pregunta es si hubo colusión entre la campaña de Donald Trump y Vladimir Putin. Todo esto ocurre apenas unos días después de que Trump se reuniera en el despacho Oval con el ministro de Asuntos Exteriores ruso y el embajador de Moscú en Washington, donde habría compartido con ellos información secreta. Estas podrían ser las revelaciones más importantes respecto a toda la investigación sobre Rusia. Ahora hay una enorme expectación para ver exactamente qué hará el Congreso ante estas acusaciones. En Washington, Pablo Gato, Univisión.